Un saludo desde Cancún a toda la gente bonita, los invitamos a que vengan a vernos y a escucharnos a Elgari acá en Cancún, vamos a estar haciendo una temporada, a mi gente linda que me sigue en todas mis redes sociales, ya saben que aquí lo desespero, estamos empezando temporada aquí en Cancún y esto dice así, maestro Abel Castillo, mi buen amigo Abel Castillo, el maestro Chiapaneco, desde Comindán, Chiapas. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar, no, no vi la realidad, tú me ibas a dejar, dicen que la vida, baby, no es como la vez, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo vi, todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces, baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie me ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones, nada más que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad, parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que el amor al final, al final siempre duele, no lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces, como yo, como yo, como yo, nadie me ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie me ha amado. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté y traté de negar este amor tantas veces, baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie me ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie me ha amado. Como yo, como yo, como yo, nadie me ha amado. Besos allá en las redes sociales para la gente linda.